Música Harold Talavera lleva más de 21 años en su taller de escultura Divino Niño elaborando imágenes de la Virgen María. Afirma que este año las ventas en los últimos días están en un 50%. Gracias a Dios la gente ha respondido ya en un último momento. En las últimas semanas las ventas han subido bastante. Estaban bastante bajas y las restauraciones la gente también ya en las últimas semanas acudieron bastante. Esta que tengo ahorita en la mano de 26 pulgadas bastante es demandada por los clientes. El mensaje es de que no perdamos la devoción, siempre la celebremos y tengamos fe de que todo va a salir bien cada año y que siempre tengamos la devoción y nunca la perdamos. Talavera agrega que los precios de dichas imágenes varían depende del tamaño y del tipo de material. Tengo de todo tamaño desde 6 pulgadas hasta 1 metro 15, entonces los precios varían entre 30, 200, 300, 500, 700 y unas de 1000 y la de 1 metro que cuesta 3.500 en yeso. Ya los precios en resina varían, ya son más caritas. Lo más común que trabajamos es el yeso, pero también lo elaboramos en resina. Es un precio más caro, pero el material es duradero y tiene mejor dureza con el material y tiene mejor calidad para que le hilate más tiempo. Ahora, digamos, ¿cuánto tiempo se lleva el laboral? ¿Usted trabaja por encargo? Sí, por encargo trabajamos aquí y ahorita que sacamos puede a la venta bastante y a poner, puede tener una duración según la cantidad de 8 a 15 días. De restauración es tal vez unas 40, 60 piezas por ahí, de todo tamaño y de vendida puede andar en una casi igual, similar, unas 70 piezas. ¿Y la restauración cuánto cuesta para las personas que se han utilizado? Según el daño que traigan las piezas, cuando es solo de pintura ya tiene un precio y cuando ya hay que restaurar la quebradura, chimones, ya es otro precio ya. Noticias 12, Darlene Tellez.